Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una guía de smite, en este caso afrodita una guía que vamos a hacerla más support para que siempre vayamos acompañados de un buen carry voy a tirar la habilidad sin querer, bueno vamos a empezar explicando las habilidades la pasiva afrodita es que cuando nosotros usamos bueno, cuando usamos habilidades el 30% de todo el maná que regenera afrodita es garantizado a su soulmate, que básicamente el soulmate lo que es y cuando nosotros usamos la primera habilidad sobre un aliado se crea un vínculo entre el aliado y tú vaya, si lo usas en un enemigo, le stuneas un segundo entonces gracias a este vínculo es donde reside el poder de afrodita al estar se ve claramente que es como una cuerda rosa pues todo el 30% del maná que nosotros ganemos lo tiene también la persona a la cual nos hemos linkeado la segunda habilidad llamada back off es esta vale, que lo que hace es, a ver si se lo aguarda lo que hace es expulsar si lo hacemos igual a una persona que la hemos linkeado esa habilidad la haremos en el sitio donde esté esa persona la tercera habilidad son unos pajaritos volaaat que lo que hace es que regeneran vida en este caso nosotros lanzaríamos aunque tuviéramos una persona linkeada lanzaríamos los pájaros donde estamos nosotros pero esa persona también se beneficia de la regeneración de vida que dan estos pájaros y luego la ultimate se llama and in love que lo que hace es que nos da invulnerabilidad es decir, no nos pueden hacer daño lo voy a tirar ahora son un par de segundos vamos son exactamente 0,8 veis, ahí está y es igual la persona que tengamos linkeada con el 1 se beneficia de ese efecto al igual que nosotros es decir, seríamos dos invulnerables durante 0,8 segundos el primer nivel hasta un máximo de 2 segundos que está muy bien Afrodita se suele usar mucho de support porque tiene grandes habilidades puede repeler al enemigo puede curarlo y puede hacerle invulnerable y si se necesita pues tiene un stun y a mi se me da bastante... ahí está hasta el temor de canchar el Rashik acierta así que bueno vamos a pasar a que habilidades maxear en esta build bien, a la hora de maxear habilidades encontraremos que bueno empezaremos con Love Beards para tener ese primer daño a los minions que venga y esa curación por si le hiciera falta a Afrodita cogeremos luego Kiss que no lo comenté antes pero como podéis ver llega un momento que se maximiza al igual que Love Beards y es porque Kiss a la parte da movimiento speed que es tan bien principalmente mejoraríamos Love Beards cuando se pueda la ultimate y luego Kiss sería pues una vez tengamos la Love Beards pues sería Kiss Back Off un mix un nivel uno, otro nivel otro y quedaría más o menos así así que bueno ahora vamos a pasar a la build bien, en la build de support podemos encontrar que este es el starter que se suele hacer porque con Watcher Gift lo que hacemos es que cuando un dios enemigo mata a un minion cerca tuya ganas lo que sería oro te incrementa el oro te incrementa el oro que se gana el de activos compraríamos Meditation para que nunca nos falte mana y aparte darle mana a nuestro aliado Air of Providence para poder poner wards si no sabéis donde mirad el video de wards y siempre se suele colocar uno a mitad de la lana en la parte de la jungla para posibles gankeos en early y como consumibles podéis Helipotion o comprar mana potion como primer item vamos a ir a por las botas que en este caso serán las de Cold War Reduction como siguiente objeto lo que estamos buscando Cronos Pendant y a su vez ahora los voy explicando Rod of Tauti esto tiene diferentes variaciones si buscamos en nuestro caso o buscar toda la reducción de cooldown que se pueda pues podemos combinar Shoes of the Focus y Cronos Pendant vale si poner cambio y luego Rod of Tauti para empezar a tener daño mágico ya que nuestra misión será soportear al carry en todo momento y tener nuestras habilidades lo antes posible también se puede hacer que el Cronos Pendant cambiarlo si lo necesitáramos por algo más defensivo podemos por una Void Stone que también en el caso de que nos estén focuseando habría que cambiar una Void un poco más defensiva vale también se puede comprar un buen item la Gem of Isolation para tener ese 25% Slow donde estaría nuestro nuestro amigo linkeado tiraríamos nuestra segunda habilidad ya sabéis que se hace donde él esté el backoff y ya ralentizaría el enemigo donde en los metros que él esté si te alejas mucho de de Afrodita se acaba rompiendo el vínculo y como y también otro item bastante interesante a ver voy a quitar ya mediados estamos ya en mid quitaríamos ese podríamos comprar el Rod Asclepsius que lo que nos da es que la curación y la regeneración de vida de los aliados en 70 unidades se incrementa un 15% un buen objeto ya que con eso conseguimos curar más con nuestros pajaritos y como último item aquí podríamos irnos a un poco más defensivo con un Heat of the Urchin bueno pues cambiaríamos a lo mencionado anteriormente podríamos tener el Chronos Pendant como segundo item y no tan tarde pero bueno yo creo que esto va a gustos y ya os comento si necesitáis más más defensa siempre podéis comprar un Heat of the Urchin que siempre viene muy bien para cualquier situación la build quedaría más o menos así más o menos explicaros que tiene variaciones en objetos compraríamos el Heat of the Urchin podéis comprar el Chronos Pendant mencionado anteriormente Rod of Tauti La Void Stone Gem of Insolation y el Rod of Asclepius y Heat of the Urchin si necesitáis más defensa pero bueno yo creo que así quedaría bastante bien con estas botas sería una build a llevar porque tendríamos defensa mágica y defensa física y luego siempre acordaros que Meditation debéis actualizarla en Mid Late cuando podáis al igual que Greater Providence al máximo rango pero eso ya es Late cuando veis que podéis comprar con el dinero que tenéis habitualmente objetos y encima os da para actualizar las activas así que bueno espero que os haya gustado si tenéis alguna duda dejádmelo bueno dejádmelo en los comentarios un saludo y nos vemos en la próxima día hasta luego